Nos ayudará a reactivar la economía a través del turismo deportivo. Para este evento deportivo, esperamos contar con la presencia de más de mil deportistas a quienes les digo que San Andrés Cholula los recibe con los brazos abiertos. También me gustaría invitar a todos los sanandreseños a que se acerquen y conozcan esta disciplina, a que se animen a participar.